El día de ayer el primer distrito que recibió el 100% de los paquetes electorales fue el distrito 4 y concluyó la actividad correspondiente a los cómputos distritales a las poco pasadas de las 12 de la noche ya los primeros minutos del día de hoy. El segundo distrito por las características geográficas y los traslados que concluyó fue el distrito 02 en la madrugada del día de hoy pasando las 4 de la mañana estuvo concluyendo con los cómputos distritales posteriormente concluyó el distrito 03 casi a las 8 de la mañana del día de hoy también con los cómputos distritales a las 7.45 de la mañana más o menos y todavía estamos a la espera de la recepción de los paquetes del distrito 01. Ustedes saben las dificultades de características geográficas que tiene el estado de Durango y de manera particular el distrito 01 porque es necesario trasladarse en avioneta y no se puede viajar de noche y a las 6 y media de la mañana del día de hoy salió la avioneta de Tamazula.